A 3.750 metros de altura en los Andes se encuentra la ciudad de La Oroya. Desde que la empresa minera cerró hace 13 años, la economía está por los suelos. Ahora parece que vuelve a salir humo de las chimeneas. Los antiguos trabajadores se han hecho cargo de las instalaciones y quieren revivir la centenaria tradición minera. Un complejo, y guarda la redundancia, único, único. Nosotros lo que queremos como trabajadores es que esto cumpla 100 años más. Muchos en la ciudad se alegran de ello a pesar del problema de contaminación que sufre la ciudad desde hace décadas. La gran mayoría de la población estamos deseosos, estamos esperando desde hace mucho tiempo que esto vuelva a reactivarse. Porque esta es la fuente, esta es la fuente de vida, la fuente económica de toda la provincia de aquí, de Yaoli, La Oroya. Pero el precio a pagar es alto. La Oroya era uno de los lugares más insalubres del mundo. El azufre, el plomo y otras toxinas afectaron a la salud de muchos de sus habitantes. Desde hace 16 años, hay activa una demanda de los vecinos contra el Estado peruano. La sentencia podría ser pionera también para otras empresas. Yolanda Zurita es una de las impulsoras de esta denuncia. En su opinión, el Estado debe proteger los derechos humanos frente a los intereses de las empresas. Somos nosotros conscientes que el complejo metalúrgico es una fuente de trabajo. Nosotros no negamos eso, ¿no? Pero una fuente de trabajo justamente debe ser respetando la salud de la población. Sin embargo, no hay dinero suficiente para modernizar las antiguas instalaciones. Para los habitantes de La Oroya, el futuro se antoja incierto.